Pa' la línea Pa' la línea te voy a poner yo a ti Peppa, que lo que es? Que lo que lo que es? Ay, vamos a hablar inglés tú y yo Inglés papa, del francés, querías turista Aguaita, pepita Ay, donde mí? Y ese palo pa' quién es, mami? Eh? Ella que te encuentre, bailando otra vez Ella que te encuentre, bailando otra vez Huay, se ven a tener la gente Vamos a hablar inglés, huay, se ven a tener la gente Vamos a hablar inglés, vamos a hablar inglés 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 Vamos a hablar inglés A ti fuera, te querías turista Yo bailé con esa tipa, pero no me le pegué Ella se echaba pa'lante, pero yo me le mandé Ella me cayó atrás, me pegó de la pared Y me dijo, no te vas sin bailarme como él No me hables caballá, que yo lo conozco a usted Yo te vi con esa tipa, chate yo por internet Le preguntaste un mensajito, pero yo te lo gallé Y ahora aquí bailando, mira como te encontré Tú me vayas ahora Vamos a hablar inglés, vamos a hablar inglés Vamos a hablar inglés, vamos a hablar inglés Vamos a hablar inglés, vamos a hablar inglés Vamos a hablar inglés Vamos a hablar inglés, 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 vamos a hablar inglés Vamos a hablar inglés Oye mami no pelees, mucho menos sin razón Ella me estaba quemando, pero no era mi intención Yo trataba de zafarme y me llevaba a un rincón Y en el medio de la fiesta entonces hubo un apagón Me abrazaba, me apretaba y ella de mí se pegaba Pero me salió huyendo cuando vio que tú llegabas No me venga con el cuento que yo lo conozco a usted Vámonos para la casa, es que allá que vamos a hablar inglés Vamos a hablar inglés, 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 vamos a hablar inglés Vamos a hablar inglés Oye domenil, no te metas con la vieja fefa Que soy de Santiago Rodríguez y nací sazona Y lo que me gusta es esa sazón fefa Me gusta Me gusta Ja, 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 ja Pero andar bien Oh my love I love you fefa Me too Youtube O Facebook Más bueno y mi abarco No te aholques Yaquito y yo Rubiote Studio Rebolitofefa.com Y se acabó Me gusta Me gusta Me gusta Gracias por ver el video.